El Ministerio de Turismo emitió el Reglamento de Alojamiento Turístico para Ecuador Continental y la Provincia de Galápagos, con el fin de regular esta actividad en el país. Los reglamentos comprenden las nuevas clasificaciones y requisitos para los establecimientos de alojamiento. En Continente, el alojamiento turístico se clasifica en Hotel de 5 a 2 estrellas Hostal de 3 a 1 estrellas Hostería, Hacienda Turística, Lodge de 5 a 3 estrellas Resort de 5 a 4 estrellas Refugio, Campamento, Casa de Huespedes en Categoría Única La clasificación para la provincia de Galápagos es Hotel de 5 a 3 estrellas Hostal de 3 estrellas Lodge 5 y 4 estrellas Campamento Turístico Categoría Única Los establecimientos podrán regirse, obtener su clasificación y categoría y dar cumplimiento a lo determinado en los reglamentos a través del Sistema 7, Herramienta digital desarrollada por el Ministerio de Turismo para la simplificación de trámites Recuerda que el cumplimiento de la normativa es una obligación para todos Te invitamos a conocer los reglamentos, anexos y el manual de aplicación del Reglamento de Alojamiento Turístico Continente En www.turismo.gov.es Ecuador, potencia turística